Laura, bienvenida a M20 por un lado y a NorteShow.com Ay, bueno, muchísimas gracias Contame un poco esto de Morocha Argentina Acaba de terminar un show impresionante, la verdad, la Morocha Argentina Gracias, gracias porque las palabras que me dijiste antes fueron halagadoras Y de verdad, me siento después de tanto esfuerzo y de tantas cosas, gracias a Dios, ¿no? Poder concretar esto de tener mi propia compañía Como digo también en el monólogo final, armar un grupo Más allá de gente profesional, pero también busqué calidad humana Y poder concretar esto Y gracias a vos y a toda la gente yo estoy acá parada Porque es el público quien te pone en ese lugar Entonces un poco es dar todo ese amor Ese amor de que me dan desde hace años Ese apoyo incondicional en este espectáculo Que bueno, un poco tiene un poquito de todo Si bien está la danza, pero también quería mostrar otras facetas del canto, la actuación Viste que a veces otros me dicen, te quería ver más bailar Pero también quiero ir para una evolución personal Entonces también quería mostrar esto También el sketch que es muy bizarro lo de la mujer maravilla Pero a mí me encanta ese humor O sea, no quería caer tampoco en los sketches de la revista ¿Viste? De que sea la mujer siempre que a veces la denigran con la Lola, la cola Si no, quise ir siempre por otro lado Más de lo bizarra Y aparte porque es un espectáculo para toda la familia Entonces también está muy cuidado en otros aspectos ¿No? En malas palabras Es bueno decirle a la gente Vengan a ver Morocha Argentina Teatro Broadway Contale qué horarios hay, qué días son Mirá, estamos de miércoles a domingo 21 y 30 horas en la sala grande, en el Broadway Y feliz, lo que yo garantizo calidad Y esto que es para toda la familia Yo no quería nada burdo Viste, nada grosero Cero revista Y de ahí empezar a mostrar otras facetas Como te dije, de la actuación Y por eso garantizo calidad Morocha Argentina Un espectáculo bien nacional Y la verdad, feliz, agradecida al público Que me siguen apoyando Porque esto, nosotros estuvimos en el 2009 de gira Y nos fue muy bien Por eso apostamos a estar acá Porque lo estuvimos testeando y todo Entonces dijimos, vamos a la calle Corrientes Y bueno, quien me ayudó también a concretar mis sueños Juan Durán Que en un momento canta Tinta Roja Y al Chino Carreras Quien lo produce Pero Juan es una persona muy importante para mí Quien también está todo el tiempo al lado Y colabora con esto de concretar mis sueños Yo siempre, es como Juan me dice Está siempre viviendo en una película Porque yo todo el tiempo estoy delirando Y pensando que puedo hacer, hacer y más y más Y quiero sumar siempre más cosas Pero bueno, es un primer paso para el despegue de esto De tener mi propio show Donde puedo poner lo que realmente siento Porque me han pasado otros años Que tenés que bailar Tenés que decir cosas que no las sentís Y acá todo lo que digo y hablo Porque realmente un poco como soy yo Que también le quiero mostrar a la gente Lo que es detrás de escena No lo que uno pasa Por eso está este sketch de Amigos con Miguel Que cantamos la salsa Después hacemos esa parodia Del bailando por un sueño Y terminamos bailando por un año de amor Un adayo A mí me gusta mezclar todo el tiempo Estar desde acá, bajar, subir Y es un espectáculo donde tiene ese grupo Amanía, Martín Bustos, Miguel Brandan Doce bailañas que tienen una energía y una potencia Maravillosa que tomé la audición yo Tengo una escenografía de Daniel Feijó Música de Martín Bianchetti Verónica Peco Lolas Corio Los Ferrando del Vestuario O sea, busqué un equipo de primera Hoy estás cumpliendo un sueño como Rocha Argentina ¿Algo más te gustaría cumplir a nivel sueños, deseos Que Laura Fidalgo en lo personal o en lo profesional Tenga ganas de cumplir? Sí, tengo varios Porque tengo un montón de sueños Este es mi primer comienzo Pero también me encantaría salir de gira con mi espectáculo Poder recorrer también el mundo Tengo sueños en todo sentido Tengo tres escuelas También ahora tal vez habrá otra en Belgrano Es como que siempre estoy generando cosas Y creo que ese es el poder que le digo siempre a la gente Hay que pensar a lo grande y pedir con fe Siempre lo hablo desde este lugar como el monólogo final Porque es lo que a mí me pasó Es realmente, no es que leí o el librito debajo del brazo Que uno nace y dice ahora Que no, nadie nace con un librito Pero todo lo logré por la voluntad, la tenacidad Hay que tener fe, fe, fe Que la fe mueve montañas es verdad Y lo que siempre digo El éxito lo hace un equipo, no uno Entonces hay que tratar de rodearse de gente que va para adelante Que tenga fuerza, ganas y buena gente Creo que eso es lo que hace que uno vaya logrando también Esos logros personales Tienes que tener un apoyo Pero sobre todo tener fe en uno Y eso, con eso nadie te para Y creer, creer en uno Que a veces uno, obvio, todos tenemos inseguridades Pero hay un punto que te hace basta, clic Y si estás cortado bien de buena madera Sale por los poros Y la gente lo absorbe Como digo, todo está el público Para mí es una gran familia No es que está el público y yo Por eso todos me dicen En el monólogo, viste, yo bajo a saludar Y todos me dicen, no, siempre en el escenario el público tiene que haber No, yo siempre fui contradictoria a todo lo que debe ser Para mí es todo lo contrario Por supuesto Porque me aburre en mi cabeza Entonces bajo y le doy un beso Me encantaría a toda la gente Pero como no tengo poder de síntesis Como ya verán Que en cualquier momento nos vamos a los egipcios a hablar Pero quiero ese contacto Que gracias al público estoy acá Bueno, para toda la gente de NorteShow.com En especial a Marcelito Te mando un beso enorme Les mando un beso grande a toda la gente A todos, a todos, a todo El público maravilloso Que me siguen Y que gracias a Dios Los estoy viendo acá en el Teatro Morocha Argentina En el Broadway Como vienen Les agradezco de corazón que me apoyen En este momento tan importante de mi vida Y ojalá de mi lugar Les pueda brindar lo mejor Los quiero A ustedes Y a Marcelito En especial un beso enorme Chau